Rudy Martínez quiere ser el director de esta comunidad trabajadora La Otra Banda. Está con nosotros en este día. Bienvenido, Rudy, saludos. Buenos días, Julio. Buenos días a la prensa. Buenos días a mi comunidad de La Otra Banda y Güey. Nada, aquí estamos como siempre, Julio. El trabajo que está realizando Rudy para representar en lo municipal, en lo digital, a esta comunidad. Mira, nosotros seguimos trabajando como si no hubiese pasado nada sobre la alianza. Yo sigo trabajando normalmente, visitando a mi gente, trabajando, mirando dónde está el mar de La Otra Banda, que son muchos. ¿Nosotros no descontinuamos? Sí, el equipo, el trabajo. Sí, no, no. Yo tengo un equipo de trabajo bien bueno y ahora más con lo que se une a esta alianza es fenomenal. Pero yo tengo un equipo de trabajo reformista que no sienta noche y día trabajando en la calle. ¿El PRM, partido del gobierno, va a apoyar al partido reformista en una alianza? ¿Usted representa ese partido aquí? ¿Cómo se siente con la comunidad? No, yo me contento. Imagínate, no es la primera vez, ya nosotros ahora es por segunda vez que vamos aliados. Las elecciones pasadas fuimos aliados. Yo voté por mi presidente y ¿por qué no poder votar ahora de nuevo? Cuatro años más con Abinadel. Yo me siento bien contento y que los muchachos de aquí, la directiva de la otra banda, que se unan, se unan. Nosotros somos todos de aquí y si no es uno, es el otro, pero somos todos de aquí. Rudy Martínez es vocal, es regidor de la otra banda. Cuando llegue acá a la Junta Distrital, ¿qué hará Rudy para resolver, por ejemplo, el tránsito de aquí? Que es un poquito fuerte. Es un caos. Yo creo que ese es el punto. El tránsito aquí hay que buscar la forma inmediatamente. Porque es que nosotros lo que tenemos es la misma callecita desde cuando yo era niño. Y ya esto ha cambiado demasiado. Pero aparte de eso, tenemos unas aceras y contenes que ya eso está, que da pena, eso da asco. Aquí hay que meterle mano a la avenida inmediatamente. Hay que tratar de hacer un trabajo con eso. ¿Qué tan importante sería la vía de penetración que llegaría de Higüey hacia la otra banda? No, no, eso es 100%. Eso es muy importante. Gracias, quiera Dios que eso no pare, como ellos están trabajando. Que no se detengan con eso. Porque son muchas las patanas. Y más ahora con esos camiones de esa basura y todo eso. Que es un caos. Mira, mira, actualmente. Tú te imaginas. Y eso es 24-7 todos los días. ¿La basura cómo está aquí? ¿Está controlada? Sí, la basura está un poco controlada. Tú sabes que ahora mismo está lloviendo un poco. Y cuando llueve, la basura se multiplica. Pero la actual alcaldesa está tratando de hacer su trabajo principalmente con la basura. Ella está recogiendo su basura. A esta comunidad le llegan un poquito más de 2 millones de pesos. ¿Cómo lo harán ustedes para resolver los problemas? Y eso no da para combustible de los camiones. Mira, como yo digo siempre. Aquí lo que llegan son 2 puntos. No llega a 3, 2.8 o algo por ahí. Que eso no da. Sí, eso se va. Eso no da para nada. Esperemos en Dios que se unmente el presupuesto. Pero yo no sé cómo los directores se le ingenian con esos 3 pesos. La gente, Julio, pregúntamele a Rudy que el puente de la otra banda. ¿Cómo están los trabajos, Rudy? Si no le pregunto eso, me guindan. Mira, yo te voy a decir, claro. Al puente yo no iba. Porque el puente mucha gente lo agarraron para allá tirarse fotos, para politiquearlo. Y espero en Dios que Abinader, el ministro, termine con ese puente. Porque ese puente lo tienen aquí para hacer campaña. La oposición. Quiera Dios que terminen y que lo que se está haciendo sea como lo estamos esperando. Eso va a ser una monstruosidad muy bonito ese puente. Pero están trabajando. Ayer mismo yo subí allá y están trabajando. El puente no ha parado más después que vino el ministro. Gracias, Luis. Gracias a ustedes, hermano. Ustedes saben que ustedes son de aquí. Aquí estamos a la orden, Julio. ¿Me entiendes? Nada para adelante.